En el caso de la ley, solicita el diputado Juan José Martínez Pérez resguardar archivos de los FE. En su oportunidad, el diputado Juan José Martínez Pérez propuso exhortar al Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública garantice la integridad de los documentos de gasto y de las cuentas públicas del Poder Ejecutivo resguardados en los archivos del Órgano Superior de Fiscalización. En tribuna, el legislador del PRD señaló que fuentes internas del Gobierno han señalado la implementación de estrategias para quebrantar el orden legal de la Administración Pública y perturbar de esta manera los alcances del proceso de entrega-recepción. Resaltó que la documentación de los informes técnicos y financieros de las auditorías aplicadas y las cuentas públicas está almacenada en las bodegas del Archivo General del OSFE y en la Dirección de Tecnologías de Información y el Departamento de Archivo del mismo órgano técnico. Por ello responsabilizó a las autoridades en turno de cualquier perjuicio que se presenten en dichas instalaciones. En su propuesta turnada a la Primera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso Martínez Pérez dijo que en diversas dependencias están recategorizando a trabajadores de confianza para ubicarlos en plazas de base y otorgarles derechos sindicales, situación que calificó como desestabilización política.